Hola Metrópolis, los saluda Alejandro y Leo Rúa aquí desde Bogotá, Colombia. Miguel Caballero está a punto de dispararme. Él asegura que voy a sobrevivir al impacto gracias a la calidad de su prenda. Así que, bueno, vamos a ver. Colombia tiene la fama de ser el país violento de Latinoamérica gracias a la guerra interna y a los constantes atentados políticos que hacen parte de nuestra historia. Según datos oficiales, tan solo en el último año han ocurrido 1.839 muertes violentas. Aunque las cifras han disminuido en este país, el temor y la paranoia se propagan por el mundo a causa de la creciente sensación de inseguridad que nos domina. Miguel Caballero es un emprendedor que crece en la industria de la moda con una idea que nace en estas circunstancias. 10 dólares comencé y se ha venido desarrollando y creciendo. La idea surgió de ver a una compañera de la universidad en los Andes que tenía chalecos antibalas. Sus escoltas tenían chalecos antibalas, pero los mantenían en el baúl del carro. Y la idea fue crear un concepto que uniera discreción, comodidad y seguridad en una sola idea. La protección medium y la protección high. Entonces si vives la high, hasta una MP5 te protege. Puedes estar plenamente tranquilo con una prenda de estas. En este momento en fashion estamos manejando dos colecciones. Estamos manejando la colección black y la colección gold. En donde la colección black básicamente es una prenda mucho más elegante, mucho más liviana. Y la colección gold es una línea un poco más casual. Es como esta chaqueta que yo tengo que tú ves acá. Esta es de la colección gold. Entonces si te das cuenta, para el resto de la gente es una prenda normal, de encuero. Siempre la persona la debe tener cerrada para evitar que quede un hueco balístico. Porque ese es el objetivo de la prenda. Acá se identifica el nombre de la persona. O sea, en este caso si tú compraras no diría Fort Harrods, sino el nombre tuyo. Para poder identificar a quién se le vendió la prenda. Estoy haciendo el molde para hacer una chaqueta. ¿Qué chaqueta? Una para un cliente especial de Japón. A la empresa Miguel Caballero vienen clientes de todo el mundo. Aquí podemos encontrar al vicepresidente de la República de Colombia, al señor Francisco Santos. actor de Hollywood, de grandes películas de pelea, reconocido por tanta violencia en el cine, el señor Steven Seagal, quien está aquí exhibiendo una de sus prendas. Pues yo sí quería que creciera, pero no imaginé que pudiera llegar a ser tan grande. En este momento tenemos operación en 18 países. Somos los únicos colombianos con marca propia en la tienda de Londres de Harrods. La persona cuando se sube, como la recogemos en los hoteles y eso, el conductor va, lo recoge, y aquí ya le estamos mostrando la empresa. Por supuesto, mira eso. Y ahora le puso el mute. Eso está buenísimo. Mira. Eso es pensar en mercadeo, maná. Después de que se ejecuta la tarea de script, llega el área de termosellado y queda demarcado cara impacto, como debe quedar ensamblado nuestro panel balístico en el forro. De igual manera, vamos hacia el lado cuerpo, que nos identifica tanto en español como en inglés, con su respectiva información. Colombia hoy es un país más seguro que otros. Y Colombia hoy con el número de blindaje de vehículos que tiene, el número de escoltas, el número de secuestros actuales. Así que creo que podemos impulsar una idea donde Colombia puede llegar a ser el país más seguro del mundo. Y que esto a lo mejor hubiera salido de otro país más desarrollado, pero nació aquí y a lo mejor, como me lo decía alguna persona alguna vez, un producto como este solo nace de un país como este. Les quiero presentar a Wilson Sánchez. Es uno de los abogados de nuestra compañía. Hemos tenido la fortuna, y yo puedo decirlo públicamente ante el mundo, que soy el único que le ha podido disparar a mi abogado. En esta ocasión le hemos disparado en más de tres ocasiones. ¿Y qué le ha pasado? Nada, pero no me va a disparar más. No, pero yo prefiero esta. Cuando le esté apuntando, cuento uno. Y usted toma el aire hacia adentro y sostiene el aire. Para adentro, no para afuera. Si no, el golpe es muy grande. Entonces, uno. ¡Uno! Estoy vivo. Está caliente todavía. Gracias. Gracias. ¿Por qué?